¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Achis Achis. Con ayuda de la bebeshita, Magda confirma el fraude de enamorándonos. Daniela traicionó a TV Azteca y con esta imagen se confirma lo que ya todos sospechábamos. Después de esto, ¿qué seguirá en el programa? Aunque fue en un programa que ella misma produjo, a Magda Rodríguez no le importó destapar la verdad y confirmar fraude con una simple foto. Luego de que hace unos días se reunió con la bebeshita y sin querer, ella la ayudó a ventilar las mentiras del programa. La productora y la amorosa se reencontraron en teatro en corto en una función donde una familiar de Magda estaría actuando. Sin embargo, Daniela lo quería manejar todo con bajo perfil, ya que la habían prohibido estar con ella. Y fue Magda quien presumió en todas sus redes que Daniela estuvo con ella, pero no solo eso, también mostró al verdadero novio de la amorosa. Y así fue como el público se enteró del fraude de enamorándonos. La prueba vivió en internet durante varios minutos y cuando los cibernautas se dieron cuenta de su error, no le quedó más que corregir esa parte que había resaltado del novio de la bebeshita. La imagen en Instagram decía originalmente, me encantó conocer a tu novio, mi, y etiquetaba a la bebeshita. Luego la modificó a, me encantó verte tan contenta, mi, arroba alexisoy. Dime tú aquí abajo en los comentarios qué piensas sobre esta situación. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!